Si estás lejos me siento cerca de ti, el amor es contradictorio Y mi soledad se vuelve fuerza solo al pensar en el amor que siento por ti Estamos en una época donde todo el mundo cambia Solo podía oponerme Todavía no te das cuenta que solo usando palabras No vas a transmitirlo todo Esos sueños perdidos de estar junto a ti me están empezando a torturar Pero oigo tu voz dando ánimos Si estás lejos me siento cerca de ti, el amor es contradictorio Y mi soledad se vuelve fuerza solo al pensar en el amor que siento por ti Mi corazón siente tu calor en un fragmento de mi sueño Creo una vez más en esa magia que nuestra historia no es solo por casualidad En los días que no estás aquí he dejado de moverme No estoy siendo capaz de vivir Todas las casualidades que acabemos compartiendo Tienen todas significado Nuestros sueños buscan nuestro amor de verdad Ahora lo vamos a encontrar Esto es amor, lo ha dicho el destino Incluso las promesas no cumplirás Pueden verse de otra forma Podemos cambiar nuestra esperanza En ese lugar que está lleno de oscuridad Recuerdo tu bondad en mi amor Lo que busco yo en realidad Necesito ver Ese rostro que Un día soñé Ahora que estás junto a mi Aunque no pueda haber esas promesas Que te hice en su momento Tengo una verdad Tengo una razón Voy a recordar Todo lo que yo siento por ti Si estás lejos Me siento cerca de ti El amor es contradictorio Y mi soledad Se vuelve fuerza Solo al pensar Del amor que siento por ti Mi corazón Siente tu calor En un fragmento de mi sueño Creé una vez más En esa magia Que nuestra historia No fue solo por casualidad Se vuelve fuerza Si te levantas Se vuelve fuerza Le mando a mi dueño